Viernes de truquitos. Vamos a aprender dos truquitos que aprendí los otros días y me interesó mucho y pensé, coño, este truquito se puede usar en este tipo de trabajo, X o Y, el cual se le presente a uno y uno haga. Pero la cosa es, ustedes saben que los fotógrafos, si yo voy un momentito a Bridge, los fotógrafos cuando toman sus fotos pues tienen dos opciones. O en Bridge le colocan en el metadata de esa foto su información de copyright. O en Photoshop, cuando van al file info de la foto, pues ahí colocan en la metadata de la foto el copyright del autor, o sea, aquí en tomo esa foto. Ahora mismo yo tengo abierto, vamos a buscar Bridge. Y en Bridge, si seleccionamos una foto, tenemos aquí una sección de metadata donde podemos ver en el IPTC Core, que es esta sección de aquí, el creador, JobTitle, etcétera, etcétera. Pues en el creador, el creador de esta foto, en el creador de esta foto, yo voy a poner que esta foto la tomó Jorge, Jorge Valenzuela, ¿ok? Y, perdón, ya esta metadata del autor de esta foto va a quedar incrustado, va a permanecer todo el tiempo con la foto. Eso es una forma de incluirle metadata a la foto. Otra forma, vamos a aplicarlo, otra forma de incluir esa metadata a la foto sería, por ejemplo, en Photoshop, si yo voy a Photoshop y abro las fotos, en este caso, vamos a ver las más grandes, la foto que yo le puse, mi copyright o mi nombre, nombre de autor, pues fue esta que dice Portrait 0 JPEG. Si le digo Open, aquí está la foto, y si vamos a File, FileInfo, vemos en la metadata, Basic, autor, Jorge Valenzuela. ¿Ok? O sea que esta metadata se queda con nuestra imagen todo el tiempo, a no ser que usted mismo abra y la elimine. ¿Ok? Vamos a darle OK. Pero en este caso, yo quiero incluirle metadata a todas estas fotos. Vamos a darle Open en Photoshop. Y vamos a ir una a una. En este caso podemos ir a File, FileInfo, o aprendernos el comando, que sería Opción Shift Comando I. ¿Ok? Y entonces en Autor, pues ponemos nuestro nombre. Jorge Valenzuela, yo le voy a dar un Select All, Copy, para mantenerlo en memoria. Decimos OK. Cerramos la foto, vamos a darle Save. Pasamos a la próxima foto. El Shortcut era Shift, Command, ¿cuál más era? En mi vida. Shift, Command y Option. I. ¿Ok? Lo mismo. Ponemos el autor, el nombre del autor. Ponemos OK. Cerramos. Le decimos Save. Próxima foto, mismo Shortcut. Paste. OK. Cerramos. Save. OK. Próxima foto, mismo Shortcut. Shift, Opción, Command y. Paste. OK. Y así, sucesivamente, con todas las fotos que necesitemos colocarle, en la metadata, perdón, nuestra información. OK. Este ya lo tiene, ¿verdad? Es correcto. Podemos cerrar. OK. Una vez nuestras fotos están con su metadata, podemos confirmar en Bridge, por ejemplo, si vamos foto por foto, y viendo en la sección del creador, que tiene nuestro nombre. Perfecto. Ahora vamos para InDesign. En InDesign vamos a crear una nueva página, un nuevo documento. Vamos a dejarlo así, 8 y medio por 11. En este caso, Print. Le decimos OK. Y aquí viene el segundo truquito. Vamos a hacer un Place a todas estas fotos. Cuando hacemos el comando, comando D o File Place, que es comando D, buscamos en el Desktop, el link de fotos, donde están las fotos, las seleccionamos todas, le decimos Open. Y nuestro cursor se carga con todas las fotos. En este caso tenemos 6 fotos. Cuando nosotros comenzamos a draguear y tenemos esta primera caja, nosotros podemos, con las teclas en el teclado, de las flechitas, de para arriba, abajo, izquierda, derecha, si comenzamos a tocar hacia arriba, y hacia los lados, comenzamos a crear un tipo de Grid. En este caso, no me acuerdo cuántas fotos eran, creo que eran 6 o 9. Pero mientras más le demos a la flechita, más Grid se forma. En este caso, vamos a dejar, vamos a dejar 9 cajitas. Y entonces, cuando soltemos, todas las fotos que tenemos cargadas en el cursor, van a caer cada una dentro de cada cajita. Y ahí está. Si se fijan, eran 6 fotos, yo tenía 9 cajitas, y como InDesign descubrió, o mejor dicho, vio que no tenía 9 fotos, pues él eliminó rápidamente, eliminó las 3 cajitas subsiguientes. ¿Ok? Entonces, aquí el truco con la metadata, es que nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, todas las fotos, y buscamos en el panel de links, vemos que tenemos todas las fotos que están en este documento. Y si vamos al submenú, hay un submenú que dice Captions. En Captions buscamos el Caption Setup. Aquí le decimos en el Caption Setup, que queremos colocar el texto, de, por ejemplo, y entonces buscamos en metadata el autor, el nombre del autor. ¿Ok? Le decimos que esa metadata, o ese Caption, o calce, lo queremos colocar debajo de la imagen, arriba de la imagen, derecha, o derecha o izquierda, cualquiera de las dos. Vamos a dejarlo en este caso, abajo. ¿Ok? Si tuviésemos algún estilo, pues aquí lo utilizamos, pero como no tengo ningún estilo creado, pues vamos a dejarlo así mientras tanto. Y cuando damos OK, InDesign, busca la metadata de esta foto y la va a aplicar cuando yo haga en Captions, seleccionamos primero la foto, buscamos en Captions, ahora, genera, Generate Static Captions. Cuando le decimos Generate Static Captions, InDesign, genera, el calce o el Caption, de todas las fotos, basado, en la metadata, que teníamos, desde, que, pues creamos la foto en Photoshop, o en, o en, Dios mío, se me olvidó el nombre, en Bridge. Pues ahí teníamos ese detalle, si se fijan, tenemos aquí un pequeño detalle, en donde, cuando yo escribí Foto Por, no le deje el espacio, pues ahí usted lo que hace, es que le escribe, Foto Por, espacio, para que entonces, cuando se genere el Caption, salga, el Foto Por, separado del nombre. Vamos a hacer esa prueba, ahora, vamos a, eliminar este Caption, seleccionamos la foto, y le decimos, Caption, Caption Setup, y aquí escribimos, Foto Por, espacio, Metadata Autor, vamos a decirle, esta vez que lo quiero, left, a la izquierda de la imagen, y cuando le damos OK, volvemos y seleccionamos la foto, Caption, Generate Static Captions, y, ahí tenemos el Caption, Foto Por, el espacio, y el nombre, de nuestra foto. Bueno, ese es el truquito para hoy, nada, la semana que viene, esperen otro truquito, utilizando InDesign CC.